¿Cuántos hay? Vamos. Eso lo puede hacer cualquier persona que vaya al parque. No, es para nosotros. No, esto nos lo están permitiendo a nosotros. Está bueno saberlo porque dan ganas. Porque dan ganas de ir a hacer eso. En Mar del Plata no se... Ah, está muy cerca. No le tenés miedo, ¿no? No, pero mirá, estoy sumergida, Ángel. Sí, un poquito de mojada. Ahí está tu filetazo. Divinos son divinos. Mirá lo que es eso. A la gente que le gusta... ¿Qué le hace con la mano? Increíble. A ver, Ana, ¿querés contarnos un poquito qué les estás haciendo ahí? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es parte de lo que nosotros hacemos. Es una actividad interactiva que se llama Encuentro con Delfines. La idea es que las personas que nos visitan puedan interactuar haciéndoles las señas a los delfines y ellos respondan. Y poder, por supuesto, alimentarlos durante la actividad. ¿Cómo son las señas? Así que los invito a las chicas a jugar. Mirá, la primera señas que van a aprender las chicas se llama atención. Es extender la mano, entonces los delfines... Sí, lo van a mirar. Les van a mirar la mano y entonces están listas las delfinas para responder. Todo se aprende, todo se enseña, ¿eh? Si meten la mano en el abuelo y tiran agua al delfín, el delfín responde. Ah, me encanta. Así. Anímense, chicas, ¿eh? Me encanta. Juntas, coordinadas. Perfecto. Eso. Muy bien. No sabemos si está diestrando los delfines o las chicas, ¿no? Un poco, un poco y un poco siempre. Si aplaudimos un poquito... Vamos a practicar ahora. Qué divino. Y no le dan premio. Mirá, aplauden y dan vuelta. Sí, podemos hacer una secuencia de comportamientos simples como las que estamos haciendo y después los premiamos. ¿Qué comen los delfines? Bien, pescado, básicamente. Ahora le vamos a dar un pescadito que se llama pescadilla. Sí, cualquier tipo de pescado, mientras que no sea demasiado grasoso porque los delfines tienen el estómago delicado. Así que, por ejemplo, la anchoita no comen. Porque es muy grasosa. No, 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 una anchoa no. ¿Son argentinos estos? Como no, después de anchoa se llama anchoa de banco. ¿Son argentinos? No, es una especie de la zona del Caribe. Son delfines cubanos. La especie se llama turceops un catu. Son delfines de aguas cálidas porque en invierno el agua de acuario está climatizada. Son cubanos. Vienen del Acuario Nacional de Cuba. ¿Y cuánto tiempo lleva el entrenamiento de un delfín? Ay, qué lindo. Mira, aproximadamente dos años y medio. Y ellos aprenden estas cosas que uno ve durante una presentación, pero nosotros entrenamos algo muy importante que es una prueba de baterías de comportamientos médico-veterinarios que hace que ellos nos dejen obtener muestras de su cuerpo, forma voluntaria, sangre, orina, materia fecal y así podemos controlar la salud. Eso en una exhibición no se ve, pero es una de las primeras cosas que aprenden a hacer para poder cuidarlos de la mejor manera posible. ¿Cuánto vive un delfín? Aproximadamente entre 35 y 40 años, siempre que se los cuide muy bien, por supuesto. Sí, son ojevos. Hay uno chiquito, ¿no? Que está dando vueltas por acá, recién nacido. Ahí va, ahí son las piletas auxiliares. Hay dos cachorros que ya cumplieron un año, que están con sus mamás. ¿Nacieron allá? Y nosotros acá, sí nacieron acá, tenemos seis nacimientos exitosos. Isis es aquella delfina que está con nosotros. Es el primer cachorro que nació de esta especie en nuestro país, por eso es tan importante para nosotros. Es la primera vez que se lograba reproducir esta especie en Argentina, a pesar de que ya había habido delfines de esta especie en otro momento en los diferentes parques. Y Lara es la mamá de algunos de ellos, no es la mamá de Isis, pero sí es la mamá de Aramis, de Cali, de Juno, que nació el año pasado. Las chicas que no son instructoras, que es la primera vez que vengan los delfines, si le hacen las señas, les hacen caso, ¿podemos probar? Claro que sí, por supuesto. A ver, Flor Marcasoli. Muy bien, vamos a hacer así. Pero esta es muy sencilla, ¿eh? Si movemos la cabeza y las manos por el costado, ellos bailan con nosotros. ¡Ah! No se cabeceen, guardo. Y la vueltita con el aplauso, ¿no? La vueltita con el aplauso. Y para que barrenen, es muy fácil la seña, hacemos atención y levantamos la mano hacia arriba. Y con el codo bien extendido. ¿Listas? A la cuenta de 13. Uno, dos, tres. Bien arriba esa mano. ¡No, no, no! ¡Ay, qué lindo! Es genial. ¿Viste? Las chicas están muy bien entrenadas, ¿eh? Muy bien. Bueno, me voy a... Están viendo, mirá lo rápido que volvieron. Vamos a dar unos pescaditos. Claro, tienen mis premios. La comidita. Porque están buscando ya su premio, Ángel. Claro, sí. Son muy vivos, además. Hacen la prueba y vuelven con la boquita abierta. Y viéndolo. ¿Verdad, chicas? Sí, obvio. Se lo vamos a arrojar a la boquita. Así, desde lejos. Eso. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Bueno, en un ratito, Maite. Con un ratito. Con un ratito.